Bueno, en compañía de este vehículo, vea, gracias a Dios a Jehová, lo noto, vea, nos trae aquí, aquí tenemos el varado, estoy por aquí, este vehículo se varó casi llegando kilómetro 13, kilómetro 14, estos dos modelos 2017, Suzuki Gran Vitara, motor 2400, año 2017, y se varó por esto, vea, se arrancó, rentó la correa de accesorios, vamos a buscarle, a donde está el destensionador, todo el sistema, para donde le estarán las correas, menos mal por acá, contamos con la movida, de que trajimos por aquí, las correas de accesorios, estas son las correas, para que ustedes las conozcan, las tengan presente, por si en algún momento, les llega a fallar, ahí les dejo la referencia a la correa, ok, bueno. 6 y 40 de la tarde, ya empecé por aquí a desarmar, ya saqué el tarro del refrigerante, el que acompaña el radiador, el tarrito de la dirección hidráulica, también los traje, por allá al fondo se ven partes de la correa antigua, la correa que estaba funcionando, por aquí logré abrir espacio para poder instalar las nuevas, recuerden que traje dos, y me están preguntando mucho la referencia, ahí les muestro la referencia de una, en caso de que les llegue a pasar, modelo 2017, Gran Vitara, motor 2400, en caso de que en algún momento les llegue a suceder un daño de estos, inesperado, ya más o menos tienen las referencias, que lleva este motor, vale, bueno, estimados amigos, ya siendo las 7 y media de la noche, ahí ya pueden ver ustedes la correa de accesorios, de la Chevrolet Gran Vitara, modelo 2017, motor 2400, les muestro como va la corredita, hay mucho obstáculo, pero bueno, más o menos les muestro como es la movida con esto, les enseño un poquito de como va la corredita, las poleas, todo eso, bueno, ya en instante les mostraré ya con el motor encendido, luego colocar por aquí esta masa, asegurar un poquito más acá, y ya lo verán funcionando, vemos ahorita. Bueno, mis estimados televidentes, ya listo, ya encendió, ahí está el motor encendido, la temperatura, combustible, estacionarias, y por acá vamos a verlo, a Chevrolet Gran Vitara 2017, motor 2400, vea, como gira la correa de accesorios, ya le puse la tortuga, la caparazón, por aquí también la entrada de aire, el purificador, la masa, recuerdan la masa, y también el depósito del agua refrigerante, también les revisé también, está aquí alrededor, muy importante revisar esta, y bueno, ahí les muestro como va la movida, vea, listo, entonces vamos a emprender el viaje hacia Santiago de Cali, mera caramela, nos vemos en la próxima queridos amigos. ¡Gracias!